Es una gestión que lo hemos hecho con la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos y a través de ello la empresa Cartabio nos está donando 100 plantines esperamos que sea la primera partida porque necesitamos mucho más ¿Cuáles serían los fines prácticamente? Los plantines son para sembrar en los canales, un poco para optimizar la pérdida de conducción evitar que los canales, y vale el término, nosotros con estos plantines pensamos sembrar agua usted sabe que el recurso hídrico es cada día escaso entonces es necesario que los canales por lo menos guarden un poco de humedad y eso es a través de la sombra, y la sombra es a través de estos árboles que permiten que el canal por lo menos esté, como les digo, mantenga la humedad necesaria y el agua cuando se coloquen los canales pueden llegar más rápido o sea, evitar un poco la pérdida por conducción ¿Es la primera gestión que realizan a través de este convenio entre municipio y empresa privada? Bueno, respecto a los plantines sí, pero ya con la Municipalidad embarcan por la oportunidad, venimos trabajando muy en coordinación con el alcalde y se está trabajando en varias obras pequeñas pero que demuestran que hay una coordinación muy estrecha con la Municipalidad y la Comisión y es la única forma que podemos avanzar a través de esta forma de trabajar de manera articulada ¿De igual manera están buscando a lo mejor este tipo de sinergias con algunas otras instituciones u organizaciones? Sí, con las empresas también nosotros coordinamos diariamente con lo que es el recurso hídrico todos los días con la empresa Cartabio, Laredo y la empresa Chiquitoy que son las empresas usuarias mayores en nuestra jurisdicción y coordinamos muy estrechamente de manera diaria para apoyar muchas veces solicitamos el apoyo de sus canales internos para apoyar a los usuarios pequeños Teníamos un compromiso con la Junta de Usuarios hay un trabajo en varios temas coordinándose con ellos nos apoyan y nosotros apoyamos en muchas cosas y justamente se gestionó con la empresa Cartabio para poder donar estos árboles y un poco podamos cambiar también el tema del distrito en el tema de urbanización y áreas verdes ¿Aproximadamente cuántos plantines han sido...? Se gestionó 100 plantines de talla para esta zona Ellos querían ajustar un poco sus caminos, imágenes de acequias para que tengan más estabilidad y esta plantita es muy adaptable a la zona y se soporta muy bien el tema de la interpedia y los cambios del ambiente aquí en el distrito ¿Se buscará a lo mejor realizar otro tipo de sinergias para ayudar a instituciones u organizaciones? ¿Cómo es el caso de hoy, por ejemplo? Bueno, siempre estamos en contacto con la empresa Cartabio, con la Junta de Usuarios, con Trupal a veces hay trabajos que necesitan un apoyo en instituciones para poderse realizar y bueno, la idea es justamente coordinar con ellos juntamente también tenemos en el área de desarrollo social el profesor Fuentes y nosotros también el tema de la piscina que también se ha logrado una buena sinergia entonces la idea es que compromete a todos los instituciones o organismos que sean del distrito para que puedan trabajar todos hacia un mismo lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!